Se juntó todo, ¿no? Sí. Se empalmó. A menos que esto fuera rápido, porque el otro yo creo que va a empezar a la una. Entonces, a las doce y media. Sí, como a la una. ¿A dónde está mi querida Araceli Arámbula? ¿Qué? ¿Qué? ¡Belly, baby! Está con el amor de su vida. ¡Hola, Andrés! Se juntó todo, ¿no? Sí. Se empalmó. A menos que esto fuera... que fuera rápido, porque el otro yo creo que va a empezar a la una. Entonces, a las doce y media. Sí, como a la una. ¿A dónde está mi querida Araceli Arámbula? ¿Qué? ¿Cómo se hace la mano? ¿Qué? ¿Qué? Derecho. ¿Qué? 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 Llamada a la una. Gracias.